porque estoy hablando de caños y de túneles y de todo esto. Hoy nuestro top 5 de fútbol calle apura más. Apuro túnel. Túneles. Empezamos con el top 5. ¡Ay, para arriba! Se tira el Johncito a todo el jugador de la Kings League, el número dos. Se la lleva para la banda, se la lleva para la banda, atrevido Johncito, lo llama y le tira el túnel detrás. Y le tira el túnel sobre España. Y mire cómo se sale de bien. Salida limpia, le encanta a Johncito la salida limpia. John Pedro Gonzalo, jugaba en el club Alecí García Fútbol, fue selección Antioquia, mire. ¡Ay, ay, ay! Salida limpia y pase. Además, muy bien. Sí, la pasó muy bien, es un crack, hoy jugando en la Kings League Américas, en el equipo mexicano, en el torneo mexicano, jugando allí hace varios meses, jugador de fútbol, ¿cierto? A propósito, FUTO es quien nos provee todo este material, FUTO TV, un abrazo para todos. ¡Qué crack! Gracias, que han estado en esta... Ustedes creen que cuál era uno de los grandes toneleros del fútbol colombiano, que ahí hay que ponerlo como rey. ¿Meider? No. No. Una sola oportunidad. Andrés Escobar. No. Eh... ¿El pibe? ¿Quién? Diego Osorio. ¡Ah, Diego Osorio! ¡Claro! Sí.